Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenos Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo de estos de los antiguos más elaborados y tal. Ya sabéis que me gusta más hacer este tipo de vídeos, que a vosotros os gustan más también. Y por fin volvemos un poco a la normalidad y puedo realizar estos vídeos. Hoy os traigo un vídeo muy interesante al que la verdad me ha costado ponerle nombre porque es muy difícil ponerlo en el título de una forma que se entienda. Vamos a ver, yo quería hacer un vídeo hablando de antagonistas o villanos principales. Es decir, el villano al que se enfrenta Luffy en todos los arcos o sagas, pero que también es antagonista o villano, se hará enfrentado a Mugiwaras. Os voy a poner un ejemplo simplemente para empezar con el vídeo ya y para que entendáis a qué me refiero. Zoro, por ejemplo, ha peleado con Vagi y el payaso. Pues más o menos la temática del vídeo va a ser esa. Mugiwaras, que no son Luffy, que se han enfrentado al que sería el enemigo final de Luffy. Ahí yo creo que por fin me he explicado bien, quería condensar todo eso en el título y creo que es más complicado, pero bueno. Espero que el vídeo os encante en Akamas, me haríais un gran favor dejando un buen like y suscribiéndoos y comencemos. Tal y como he dicho antes, poniéndolo de ejemplo, Zoro vs Vagi es la primera pelea que se me viene a la mente haciendo el vídeo cronológicamente. No vamos a hacer un vídeo de top de peleas de Mugiwaras que han peleado contra antagonistas de Luffy. No, 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 nada de eso. Simplemente voy a hacerlo cronológicamente para que veamos que Mugiwaras han peleado con villanos o antagonistas de Luffy. Y el primero que voy a nombrar es este cronológicamente. Zoro vs Vagi, evidentemente en el arco de Vagi el payaso. No va a ser Maniforth. Esta pelea fue muy, muy, muy corta la verdad, pero hay que mencionarla en este vídeo porque de esto trata. Y simplemente Zoro intentó cortar a Vagi el payaso para salvar a Luffy que estaba encerrado en una jaula. Intentó cortar a este enemigo con sus katanas. Además, parecía que le había hecho pedazos a Vagi, pero claro, en ese momento se nos revela el poder de la vara vara no mi de Vagi, la cual le permite separar partes de su cuerpo. Entonces todo lo que Zoro había hecho, o pensábamos que había hecho cortando a Vagi, no sirvió para nada, ya que Vagi es inmune a los cortes de cualquier espadachín. A priori. No te digo yo que con Haki no puedan destrozarle, pero a priori es inmune a los espadachines. Así que, la primera vez que vemos a un Mugiwara, como Zoro, enfrentarse a que sería el villano de Luffy. Vemos a Zoro repetir esta experiencia, enfrentándose a Arlong en el arco, evidentemente, de Arlong Park. Durante el arco del Baratí creo que esto no pasó, creo que Don Krieg solo se enfrentó a Luffy, me parece que no se enfrentó a Sanji, ni Zoro, ni nadie más, así que, bueno, Don Krieg se salva en este caso. Y Arlong sí que es cierto que medio peleó, medio, estamos hablando de, no tienen por qué ser peleas milenarias, o peleas súper legendarias, ni peleas de media hora nakamas, simplemente conflictos entre Mugiwaras y villanos principales. Y en este caso, pues Zoro y Arlong sí que pelearon un poquito, sí que hubo ahí un poco de enfrentamiento, y entonces es cuando Arlong descubrió las cicatrices del cuerpo de Zoro a causa de su combate con Mihawk, en el anterior arco, el arco del Baratí. Incluso el mismísimo Arlong se queda en shock al ver esas heridas que tiene el cuerpo de Zoro, y se pregunta si es humano de verdad o no, si no, cómo iba a poder aguantar todos esos golpes, es imposible que tenga esas cicatrices en su cuerpo y siga vivo. El caso es que Arlong se queda flipando, pero aún así peleó un poco con Zoro antes, ya estaba para rematarlo, cuando vio sus cicatrices. Evidentemente Zoro estaba muy mal herido, no iba a poder pelear con Arlong y poder ganarle, estaba muy mal herido, estaba hecho polvo ya, y también había peleado con Hatshan antes, así que Zoro no podría hacer nada contra Arlong, que es el enemigo del arco y el enemigo de Luffy, a que luego Luffy vencería. Y un ejemplo más de esta temática para que sepáis de qué va a ir el vídeo. Luego tenemos una pelea que va a ser muy, muy, muy poco recordada, es más, me ha venido a la mente porque sí, pero claro, yo casi ni me acordaba, y es que Sanji de alguna forma también ha tenido un encuentro con Smoker. Vale, podemos decir que Smoker tampoco es el enemigo final o el antagonista del arco del Lockdown, ya que es un arco muy corto, si no me equivoco en el manga son 5 capítulos solo, en anime es algo más largo, y bueno, no se puede hablar de Smoker como principal antagonista tampoco, pero creo que está bien mencionarlo, en ese momento Smoker sí que sería más antagonista de lo que puede ser ahora en cualquier arco, la verdad, y en ese arco del Lockdown, tanto Luffy como Sanji tratarían de pelear con Smoker, golpearle para darse cuenta de que no le hacían nada, de que sus ataques sean inútiles porque Smoker era usuario de la Moku Moku no Mi, la logia del humo, la cual le permitía esquivar todos los ataques de Sanji y de Luffy porque estos no sabían ni lo que era el Haki ni por asomo, ni habían soñado con el Haki todavía. Así que bueno, ya sabéis cómo acaba todo, Luffy tirado en el suelo boca abajo, Smoker capturándole ya prácticamente y aparecería Dragón en una escena muy épica, lo que no quita que Sanji tuviera un pequeño enfrentamiento con Smoker, pues raro que sea. Y pasamos al arco de Alabasta, en el que podemos hablar de Robin y Crocodile. Robin en este momento no formaba parte de los Mugiwaras, eso bien es cierto, pero no quita que ahora sea Mugiwara y que con retrospectiva sí que fuera una pelea contra un enemigo principal de Luffy, ¿no? Así que Robin sí que tuvo un encuentro muy muy corto en el que vamos, básicamente discute con Crocodile en la sala del trono de Alabasta, por así decirlo, donde escondían por ahí los Ponenlib y simplemente Crocodile la ataca pensando que la había matado porque en ese caso pensaba que ya no le sería útil o no había encontrado el arma ancestral que estaba buscando y bueno, simplemente es Crocodile deshaciéndose un subordinado suyo pensando que ya no le serviría para nada o que la había atricionado. Ya os digo que en este caso Robin no era ni Mugiwara, pero que me parece interesante comentarlo y añadirlo a este vídeo. Y ahora sí que vamos a hablar aquí de un montón de personajes que fueron derrotados por el dios Enel, el enemigo de Luffy en el arco de Escape Ea, pero es que además Enel se enfrentó con muchos, si no me equivoco yo tengo aquí apuntados Sanji, Usopp, Robin y Zoro, mínimo, pero claro también podemos hablar de otros que no fueron Mugiwaras y fueron derrotados por Enel, como Gunfall, Wiper y otros muchos personajes que simplemente se comieron un rayo y ala, y debilitados, a la Pokeball, tal y como dije en el vídeo anterior, el cual os dejo por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo, en el análisis de derrotas de Sanji, Sanji fue derrotado por Enel, Zoro también, Robin y Usopp. No recuerdo muy bien si también lo fueron Nami, Nami no, Nami en él no le hizo daño, pero no recuerdo si Chopper también fue derrotado por Enel o algo de eso, imagino que sí, pero bueno, como no me acuerdo no voy a incluirlo por si acaso, y ya os digo que estos cuatro, Sanji, Usopp, Robin y Zoro, sí que fueron derrotados por Enel y sí que fueron personajes que al menos intentaron plantar cara al que sería el enemigo de Luffy en ese arco. He pasado Water 7 por alto pensando que podía a lo mejor incluir Frankie vs Luffy, pero eso no tiene mucho sentido, la verdad, no es un Mugiwara peleando con un enemigo de Luffy, sino es un Mugiwara peleando con el que puede ser uno de los enemigos de Luffy en el mismo Water 7, por lo que no tenía sentido y lo he eliminado, pero sí que Frankie enfrentó a otro personaje, Frankie enfrentó a Rob Luchi en el arco de Enel y es Luffy. Evidentemente, como he dicho antes, esto no fue un encuentro legendario que durase media hora, no duró cinco episodios, no es una pelea que vayamos a recordar de por vida, pero es una pelea que hemos visto. Frankie trató de enfrentarse a Rob Luchi, siendo el primero en camino para llegar hasta él y salvar a Nico Robin. Quiero decir que iba al primero, porque ya sabéis que Rob Luchi se estaba yendo de allí y los otros mientras estaban persiguiendo el de todos en línea recta, por así decirlo, y Frankie va al primero, ese primero que se encontró con Rob Luchi, y tuve el placer de pelear un rato con él, pero vamos, estaba claro ganador, Rob Luchi se nos presentaba muy muy fuerte. Aclaro de nuevo, igual que con Robin antes, que aquí Frankie no era Mugiwara, simplemente con retrospectiva vemos que Frankie ahora es Mugiwara y peleó con Rob Luchi, el enemigo de Luffy, pero claro, en ese momento no era Mugiwara, pero sí que enfrentó a Rob Luchi y gracias a Dios no murió. Llegó Luffy a tiempo para pelear con Rob Luchi y darnos una de las mejores peleas de One Piece, si no la mejor, y el pobre Frankie pues al menos salió vivo de ahí. En este puesto a lo mejor sí que me he hecho un poco más de lío, pero si no me equivoco, Robin peleó con Gecko Moria, y Gecko Moria le quitaba la sombra y todo eso, y cortaba su sombra con las tijeras, un poco así de manera individual, y también quiero incluir a todos los Mugiwara, obviamente peleando con Oz y Moria. Primero pelean todos con Oz sin que Moria esté en su interior, porque está por ahí perdiendo a Luffy por el bosque, pero luego Moria sí que está en el interior de Oz, de su barriga, controlándole y tomando el mando, por así decirlo, y sí que se enfrenta a todos los Mugiwara con el que sería el enemigo final de Luffy, Gecko Moria. Así que de alguna forma es raro, no recuerdo muy bien, pero si no me equivoco, Robin de forma individual peleó con Gecko Moria, fue una pelea muy corta, tal y como os digo, no es una pelea, simplemente es una discusión, encuentro, barra, golpes, ataques, y del mismo modo también todos, toda la banda menos Luffy, peleó con Moria, para que luego al final Luffy, y sobre todo Nightmare Luffy, salvasen la situación. Pero vamos, una pelea más con esta temática, muchos Mugiwaras, o algunos Mugiwaras, o un Mugiwara, peleando con el enemigo de Luffy. Y yo ya pensaba pasar todo este tiempo, todos estos arcos, y pasar mucho tiempo hasta que hubiese otra, pero me acabo de acordar de una que quiero incluir en el vídeo, y es en Maniforth, Jinbe vs Gecko Moria. Vale, Jinbe aquí es antes del timeskip y todo, es decir, no era Mugiwara, pero también le vimos peleando con Gecko Moria, que quiero incluir en el vídeo, pero tampoco tiene todo el sentido para incluirse en el vídeo. Es decir, yo quería incluir en el vídeo, personajes que pelearon con el enemigo de Luffy de ese mismo arco. Moria fue enemigo en el arco de Gecko Moria, y Jinbe ahí no era ni Mugiwara, pero simplemente quería comentarlo Nakamas. Además de que también ganó Jinbe, y bueno, siempre queda bonito recordar algo que ha hecho Jinbe, porque le amamos a ese maldito pez. Así que, Jinbe vs Gecko Moria. Y de esta sí que quería hablar, esto sí que es después del timeskip, yo os he dicho, entre Marine Force, Impel Down, Amazon Lily y todo eso, Luffy estaba solo, entonces no hay ningún Mugiwara que pelee con el enemigo de Luffy, porque simplemente está Luffy solo en los arcos. Pero después del timeskip sí que vemos una pelea en la que alguien le roba el enemigo a Luffy, y precisamente es Zoro, quien se enfrenta con Jody Jones, y quien nos dejó a todos flipando en una escena increíble, la verdad. La escena en la que en el palacio Ryugu, Zoro corta y bien cortado a Jody Jones bajo el agua, es decir, supera la velocidad de un Jyojin bajo el agua, haciéndole un corte increíble que se ve genial tanto en el manga como en el anime, un momento muy badass de Zoro, un momento que todos estamos preocupados por Zoro, diciendo a ver qué le va a hacer este tío, que parece que el tiburón este está muy loco con el tridente. Zoro tenía desventaja, estaba cubriéndose los ataques de Jody Jones, Usopp se metió en el agua con cara de asustado, de madre mía, qué va a pasar aquí, y al final vemos que es Zoro el que de alguna forma ha salido victorioso, haciéndole un buen corte a Jody Jones, con un momento muy, muy épico, y bueno, quedó Jody Jones en mal lugar, aunque bueno, luego tuvo alguna transformación más, por así decirlo, con las píldoras esas, pero sí que vimos a Zoro derrotando en esta ocasión, derrotando al que sería el enemigo de Luffy, lo que como todos sabemos, pues dejó a Jody Jones en muy mal lugar, y en general al arco también. La isla de Jody, yo la valoro bastante, porque se nos cuentan muchas cosas, pero ya sabéis, lo sabréis vosotros mismos, claro, que el arco de... que la isla de Jody no es un arco muy querido por la gente, no es... no le parece muy interesante a la gente, y el antagonista sobre todo, pues, es bastante malillo. Y aquí lo vemos, Zoro derrotaría mucho antes al que sería el enemigo de Luffy, y bajo el agua, no lo mató del todo, vale, no lo derrotó completamente, pero sí que dejó a Jody Jones en mal lugar. Y ahora pasamos al Sanji vs Flamingo, ya sabéis que esto lo hablé también en mi anterior vídeo, el cual os he dejado antes en la tarjeta para que le echéis un vistazo, análisis de derrotas de Sanji, y Sanji vs Flamingo tampoco es un encuentro que vamos a recordar de por vida. Bueno, el momento sí, el momento está guay, la pelea no, porque no hay pelea básicamente, pero el momento está bien, lo puedes recordar y te puede molar, sobre todo si te gusta Sanji como a mí. Pero vamos, que simplemente vimos a Sanji enfrentar al enemigo de Luffy en ese arco, Doflamingo, porque Doflamingo estaba intentando atacar a Nami, a Chopper, a Mamonosuke, a Brook, y todos que estaban en el Zosan Sunny. Y como Doflamingo planeaba atacar a todos estos, hundir el barco y matarles, Sanji apareció como siempre para hacer el salve, parado a Doflamingo al menos de una patada, y luego, pues, ser derrotado, que remedio, Doflamingo tenía que ser a la fuerza, mucho más fuerte que Sanji, en mi opinión, más fuerte que Zoro también, y básicamente que todos. Así que, bueno, esta pelea cortísima, al menos nos da el gustazo de ver a Sanji salvando otra vez a los Mugiwaras, como pasa muchas veces, en muchas ocasiones, la verdad. Es un momento que podemos recordar, no a nivel pelea, pero sí a nivel de que mola. Y por último, quiero terminar con uno de los encuentros más épicos entre un Mugiwara, es decir, un amigo de Luffy, y un enemigo de ese arco. Podemos decir que, en este caso, vale, Big Mom no era el enemigo del arco. Bueno, si era el enemigo del arco, bueno, podemos pensarlo como queramos, Nakamas. Si queréis pensar que Katakuri era el enemigo final de ese arco, del arco de Whole Cake, pues podemos pensarlo, es válido, es con quien Luffy peleó al fin y al cabo, ¿no? Aunque el enemigo más poderoso, a quien pertenecía ese territorio, el Yonko, que estaba ahí presente, fue Big Mom. Pero vamos, yo entiendo las dos formas de verlo. Big Mom seguramente sea el enemigo más poderoso de esa isla, bueno, seguramente no, seguro. Y Katakuri, pues es el antagonista, por así decirlo, el villano o enemigo, que al final sí que se enfrentó a Luffy. Así que ya como queréis verlo. Para mí, esta pelea es totalmente válida en este vídeo, creo que encaja con la temática, Brook peleando con un Yonko. O sea, siempre lo digo y es que me parece un momentazo increíble. Es Brook enfrentándose a un Yonko. Diciendo que va a convertir a Luffy en el rey de los piratas, que va a coger ese robot pone clip. Es una locura, Nakamas. Ese es un momentazo de One Piece, increíble. Para mí encaja en la temática del vídeo. Y bueno, creo que es lo más grande que ha hecho ninguno. Porque si miramos atrás a los puestos que he hablado antes en el vídeo, creo que nadie ha hecho algo tan vasto. O sea, vale, Sanji con Doflamingo está bastante bien. Sanji luchando contra un Doflamingo que es muy poderoso. Que Zoro cortase a Jody Jones, pues bueno, ya ves tú. Varios personajes enfrentándose a Enel y tal. Pero creo que esto es lo más bestia que hemos visto en One Piece de este modo. Brook, un Mugiwara, enfrentándose a un Yonko. Es increíble, Nakamas. Es un momentazo. Y me encantó, seguro que a vosotros también. Así que por favor, espero que dejéis en los comentarios si me he dejado alguna de estas peleas que estoy comentando en el vídeo. Alguna pelea de algún Mugiwara con un enemigo de Luffy en el arco. Recordadme alguna, por si se me ha escapado alguna. Recordad dejarlo abajo en los comentarios. Y también, por favor, dejad un buen like y suscribiros. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas. Espero que os haya encantado de corazón. Yo me lo he pasado muy bien grabándolo para vosotros. Me parece que la temática está muy bien. Me parece que no lo tenemos tanto en cuenta. Pero sí que hay muchas peleas de otros personajes con enemigos de Luffy. Si te paras a pensarlo, yo podría decir ahora mismo más de 10 o 11. Así que me parece que son bastantes. Me parece que los enemigos de Luffy pierden por ahí el tiempo también peleando con compañeros suyos, la verdad. A veces para verse más fuertes y otras veces para, yo que sé, para perder algo de tiempo. Y me parece un tema interesante, Nakamas. Así que espero que el vídeo os haya encantado. Por aquí a la derecha os voy a dejar el botón de suscribirse. Porque si lo hacéis me vais a ayudar muchísimo, de verdad. Y podréis saber cuando subo nuevos vídeos, lo cual os viene muy bien. Y aquí a la izquierda te dejo otro vídeo que seguro que te va a encantar. Échale un vistazo, dale click ahí porque te va a encantar, Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.